El edificio de Asuntos Sociales de COIN albergó ayer un curso básico de cartografía y búsqueda y rescate de personas desaparecidas que llegó a través de la Escuela de Protección Civil de Málaga de la Diputación Provincial, que está prestando asesoramiento a los municipios malagueños. En COIN se denocita voluntarios de agrupaciones de varios ayuntamientos de la provincia. Nuestro compromiso, desde luego, es formar a todo el personal voluntario de las agrupaciones, de las distintas agrupaciones de protección civil. Y, en este caso, este curso que se da hoy, es un curso básico de cartografía, orientación, búsqueda y rescate de desaparecidos, pues es, digamos, la formación complementaria al nivel básico que tienen que tener ya todos los voluntarios de protección civil por ley andaluza. Y en eso estamos aquí. Bueno, pues es un curso que, la verdad, es que tiene mucho éxito, porque se hacen después prácticas de campo, para completar las 25 horas que tiene, será toda esta semana por la tarde, más el sábado por la mañana. Este tipo de cursos resulta de gran interés para los voluntarios, ya que en ellos se combina la parte teórica de conocimientos que deben manejarse para enfrentarse a este tipo de situaciones, pero además se incorpora una parte práctica sobre el terreno. Es un curso muy interesante. También nos viene muy bien por el entorno rural y de montes que tenemos en la localidad. Es un curso básico de cartografía, orientación, búsqueda y rescate de desaparecidos. Y la verdad que viene a complementar la formación que están haciendo todos los voluntarios de las distintas agrupaciones de protección civil. Anteriormente hicimos un curso de desfibrilador en estas mismas instalaciones, que desde aquí quiero agradecer a la Concejalía de Asuntos Sociales, el que nos ceda a estas instalaciones, para poder hacer estos cursos. Y la verdad que es un curso bastante interesante, una buena convivencia que van a tener todos los asistentes. Un día de práctica el sábado en el medio rural, con lo que eso ayuda a la hora de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, pues ponerlos en práctica. Para los voluntarios de protección civil, esta formación es muy importante para estar preparados de cara a épocas en las que aumentan este tipo de incidencias, algo que comparten con los miembros de otras agrupaciones de nuestra provincia. Es muy importante para ello y viene la temporada ahora de los senderistas. Se pierde mucha gente y nos hace falta que estén todos informados y saber de qué se trata. La formación va a ser desde el lunes hasta el viernes, el turno tarde, y la práctica va a ser en nacimiento el día sábado, el turno mañana. Eso es lo más lindo, viene de Cártama, Álora, tenemos gente de Mijas, Torremolinos y Cojín.